Bueno, qué lujo hoy tenerlo a Carlos Pani, ¿no? Con todo lo que está pasando con mi ley España. Hola, Carlos. ¿Cómo les va, Nelson Domi? Exactamente, estamos en un enredo de una relación bilateral entre dos estados, aunque el problema no es entre dos estados, no es entre la sociedad argentina o el estado argentino y el estado español. Lo que está pasando entre mi ley y Pedro Sánchez es una manifestación más, muy expresiva, muy elocuente, de un problema que está dominando mucho a la sociedad occidental y a las relaciones internacionales dentro de la sociedad occidental desde hace tiempo. ¿Cuál es el problema? Podríamos decir la grieta. La grieta dentro de cada sociedad, la polarización dentro de cada comunidad nacional que hace que los líderes políticos, los jefes de estado, se sientan menos jefes de estado que jefes de una facción. Y entiendan que su función principal no es representar los intereses del país, sino los de esa facción. Pedir el voto por alguien de otro país, en detrimento, por supuesto, de los que compiten con ese otro. Entonces, si uno se pone a hacer la genealogía, la historia de este conflicto entre mi ley y Pedro Sánchez, y tiene en cuenta este contexto, digamos, de estas nuevas costumbres en las relaciones entre líderes, entre países, de las relaciones exteriores, tal vez debiera empezar por este video que vamos a ver ahora. Los votantes argentinos no solo van a elegir a un nuevo presidente, sino que van a decidir algo mucho más importante, que es el futuro que quieren para su país. Los dos candidatos en LIZA ofrecen opciones profundamente diferentes entre sí. Sergio Massa representa la apuesta por la convivencia democrática, por la concordia, y ofrece un proyecto de unidad, de solidaridad, con oportunidades para todos y para todas. Y en un contexto global, complejo e incierto como el actual, necesitamos fortalecer eso, nuestras democracias, adoptar políticas que den respuesta a las necesidades de la gente, sobre todo a la gente más humilde, y seguir por la senda de los avances sociales. Frente a la estridencia, Sergio Massa representa la tolerancia y el diálogo, para construir eso una Argentina con un desarrollo inclusivo, que no deje a nadie atrás. Acá lo tenemos, al presidente del Estado español, haciendo un aviso publicitario, en la Argentina, es decir, en otro país, a favor de uno de los candidatos que estaba en la contienda, dirimiendo ya el balotage, es decir, haciendo campaña para que los argentinos, no solo voten a Massa, sino, obviamente, no voten a Miley. Esto es producto de la relación de amistad de Pedro Sánchez con Massa, no tanto. En realidad el compromiso es con Alberto Fernández, cuya biografía siguen en España, y cuyos pasos retrató el diario El Mundo, español, un diario de centro-derecha, diciendo, se muda Alberto Fernández a España con su familia WOC, dice, y va a trabajar, va a ser asesor de Pedro Sánchez. Después, Pedro Sánchez, de manera muy poco clara, con trascendidos, nunca con su propia voz, desmintió que Alberto Fernández estuviera trabajando para él, probablemente de manera rentada. Pero a lo mejor habría que buscar en este vínculo profesional de Fernández, en estas amistades personales, el origen de ese primer ataque de Pedro Sánchez a Miley, en el que después Miley se justifica para ir a hacer campaña a favor de Vox. Ahora, esto no es un rasgo solamente de la relación entre España y la Argentina. Hay que recordar que el propio Miley, hace pocos meses, fue a pedir el voto a favor de Trump en la sociedad estadounidense. Fue a participar de un acto de campaña de Donald Trump, lo estamos viendo ahora en la pantalla, y esto le valió, no una reacción como la que tiene Pedro Sánchez ahora tan estridente, pero sí un mensaje de la diplomacia norteamericana, diciendo, mirá, si venís a pedir plata al FMI, el apoyo de Biden, etc., te queremos avisar que acá en Estados Unidos también hay política, y si vos haces campaña por un candidato opositor al gobierno, el gobierno de Biden no se va a sentir tan amigo tuyo. Este llamado de atención hizo que Miley después de una entrevista con el Financial Times dijera, o aclarara, yo soy amigo de los Estados Unidos, de unos y de otros, de los demócratas y de los republicanos. Es decir, se bajara de la campaña de Trump. Probablemente el vínculo más afectado por esta nueva modalidad de relaciones exteriores facciosas, que ya no son relaciones internacionales, es decir, no son entre naciones, sino entre facciones, entre bandos, entre partidos, la manifestación más dura la tengamos en la relación con Brasil. La relación de Miley con Lula está congelada. En principio porque Lula dijo, perdón, Miley dijo que Lula era un corrupto, en una entrevista que le hizo Jaime Bailey. Dice, sí, por supuesto es un corrupto que estuvo preso. Lula no se recuperó hasta hoy emocionalmente de eso, que tomó como un insulto. Pero Miley puede decir, vos Lula fuiste a Estados Unidos a decirle a Biden que si yo ganaba, se deterioraba la democracia en la Argentina, como vamos a ver ahora. Cuando olhamos a geopolítica del mundo, nos percebemos que las oportunidades están cada vez se fechando y la democracia cada vez corre más peligro, porque la negación de la política ha hecho que los sectores extremistas intenten ocupar el espacio en función de la negación de la política en el mundo. Esto ya sucedió en Brasil, está sucediendo en Argentina y ha sucedido en varios otros países. Ahora, en este conflicto de Miley con el líder del socialismo español, Pedro Sánchez, hay, Domi Nelson, una curiosidad que uno le advierte si mira la política española, no lo que está pasando entre los dos líderes. ¿Qué está pasando en España? ¿Qué sucede en España? Una campaña electoral por las elecciones europeas de representación en el Parlamento Europeo que se van a realizar entre el 6 y el 9 del mes que viene. ¿Cuál es el partido más importante de España? ¿Cuál es el más voluminoso? ¿Cuál es el que probablemente gane esas elecciones? El mismo que ganó las elecciones del año pasado. No es el de Sánchez, no es el de Vox, el de los amigos de Miley, es el Partido Popular, el partido de Núñez Feijó, de Aznar, de Rajoy. Cuando Miley va a apoyar a Vox en contra de Sánchez, Sánchez toma enseguida, recoge el guante enseguida y festeja, y entra en la pelea. ¿Por qué? Porque Miley presta un servicio invalorable para Sánchez. Exagera las posibilidades de Vox, que es tercero, y disimula al Partido Popular, que es al partido que verdaderamente le preocupa a Sánchez, que es el partido que le puede ganar la elección y probablemente se la va a ganar. Al final, la pelea en la que se metió Miley termina dando para él el peor resultado, que es que Sánchez se agrande y saque una mínima ventaja en una pelea que es contra los populares. Impecable, Carlos, como siempre. Muchísimas gracias.